La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 16 del libro del Génesis. Yo creo que este texto es una maravillosa oportunidad para que nosotros descubramos la tremenda distancia cultural que nos separa de toda esta gente. Hay tantas cosas tan extrañas en esta lectura que uno casi podría sentir ese es otro mundo, eso no tiene nada que ver con nosotros. De vez en cuando tener esa sensación es útil al acercarnos a la Biblia. Porque precisamente muchas personas que desprecian el mensaje de la Biblia olvidan tener en cuenta que hay una tremenda distancia cultural entre lo que para nosotros es normal y lo que ellos, a su vez, vivían como normal. Pensemos en el caso de la guerra. Para nosotros la guerra, incluso la guerra tiene unas ciertas reglas. Hay convenciones internacionales que hablan sobre cómo deben ser tratados los presos de guerra, los capturados en la guerra. Ese tipo de legislación es completamente ajena al mundo de la Biblia. Desde nuestra perspectiva, el mundo bíblico es espantosamente brutal por muchas razones. Es brutal en cuanto al medio ambiente, porque el lugar donde se desenvuelven todos estos acontecimientos que estamos oyendo del libro del Génesis, es un lugar desértico. Y desierto quiere decir escasez, quiere decir ataques de fieras hambrientas, quiere decir guerra contra tribus que compiten por unos recursos limitados y quiere decir finalmente que lo que no logres por tus propias fuerzas, pues no lo vas a lograr. Por ejemplo, cuando se piensa en lo que significa tener hijos, para muchas personas en nuestro tiempo, un hijo es una gran cantidad de gastos. De momento no voy a entrar en esa polémica, pero muchos lo primero que piensan cuando se habla de tener hijos es la cantidad de dinero que va a implicar eso. En términos de egresos, en términos de gastos, pues resulta que en la mentalidad bíblica en general, en todo el Antiguo Testamento con seguridad, el hijo es un principio de fortaleza, es un principio de seguridad, y digámoslo abiertamente, es un principio de riqueza. Es decir, el que no tiene hijos, pues tampoco tiene fuerza laboral, el que no tiene hijos, tampoco tiene quien defienda lo que haya podido reunir, el que no tiene hijos, se ve obligado a entregar al final de su vida lo poco mucho que haya podido hacer. Entonces, fíjate cómo, la manera de ver la guerra y la paz, la manera de ver la seguridad o la inseguridad, la manera de ver la fecundidad o la esterilidad, es completamente distinta. A mí me aterra, me impacta muy, muy negativamente el encontrarme algunas personas que quieren disfrutar la vida, quieren pasarla muy bien con una pareja, pero aplazar los hijos al máximo. Si acaso, si acaso, tener un hijo, si acaso ya dos, ya parece demasiado. Y el bien propio de esos hijos parece que está completamente oculto a esas parejas y a esas personas. Estamos llegando a situaciones absurdas. En un país como Japón, ya se habla de la extinción de la raza japonesa. En el Japón ya se producen más pañales para adultos, para viejos, digamos, con cariño, con respeto, se producen más pañales para ancianos que pañales para niños. Está clarísimo que si no sucede algo completamente extraordinario, lo que nosotros conocemos como raza japonesa habrá desaparecido antes de un siglo. Por supuesto, seguirán reproduciéndose a algunas personas, pero el colapso del sistema japonés está perfectamente anunciado. En este momento, el país del mundo, que incluso tiene una tasa de natalidad menor que el Japón, es Alemania. Eso significa que Alemania depende más y más de la fuerza laboral de los inmigrantes. Pero, por supuesto, esos inmigrantes tienen sus propias convicciones y tienen su propia religión en muchos casos. La segunda ciudad del mundo con mayor número de musulmanes es Berlín, Alemania. Eso quiere decir que mientras toda esta gente occidental está con ese resquemor y está con ese pavor de la natalidad, hay otros que están reproduciéndose con bastante agilidad y hay otros que van llegando muy respetuosos de las reglas y leyes que encuentran para luego cambiarlas cuando ellos sean mayoría. Lo decía abiertamente un musulmán aludiendo al caso de España. Decía, pues nosotros entraremos con las reglas de ustedes y después les pondremos nuestras reglas. Entonces, esto sirve para percibir por una parte la distancia que nos separa culturalmente del mundo de la Biblia, pero por otra parte para cuestionarnos. No pensemos que nosotros por ser nosotros estamos siempre en lo correcto y no pensemos que nosotros por ser supuestamente modernos somos siempre mejores.